Oh, 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 oh Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 oh Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Es nuestro castigo Seguir que somos amigos Y cuando no hay testigos Y cuando no hay testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea No, oh, 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 oh Amén 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 Amén